Música Hola amigos de Youtube Hoy estaremos hablando un poco acerca de Los baneos injustos y baneos a gente inocente En el anterior video Estuve hablando un poco acerca de esto Pero fue mas o menos un medio ejemplo Ya que solo era una conversación que tenia yo Con una persona que pues tambien recibió un baneo En cierta parte de forma injusta Así que hoy vamos a aclarar un poco mas Lo de los baneos injustos Precisamente voy a repetir un poco Lo que hablaba pero mas a fondo Primero quiero hablar Acerca de los baneos injustos en Warzone Ya que es el juego donde mas Se esta produciendo esto Ya que en otros juegos como Fortnite, Apex Legends Valor, juegos que tambien Trabajan bajo el mismo metodo de baneo Pues no se esta dando Este tipo de problemas realmente Bueno en algunos casos como sería el software RGB Si Pero en lo que es Especificamente el rebote de Spoofer De momento se esta dando mas que todo en Warzone Y un poco menos en Fortnite Vale El rebote de Spoofer vendria a ser Un baneo injusto Y baneo a una persona inocente Ya que se esta copiando la identidad falsa De una PC Vale De otra persona Que posiblemente Juega legal Y no usa ningun tipo de trampas Por ende Si una persona Que usa trampas Esta usando Dicho software Dicho spoofer Probablemente pueda copiar La identidad de otra PC Y banear a una persona De manera injusta O inocente Luego tenemos el robo de cuentas Que esto la verdad Se esta dando mas en Warzone Pero no quita De que tambien se pueda dar en otros juegos Ya que posiblemente Si tu eres una persona que descarga muchas cosas De internet y asi Te hayas infectado con un virus O simplemente Pues te hayan robado la cuenta De alguna otra forma Y la utilizaran Para hacks La utilizaron para trampas Entonces cuando tu Logras recuperar tu cuenta La Vas a acceder a tu PC Pero Por el simple hecho De que esa cuenta Ya fue detectada con trampas Vas a infectar tu PC Con el baneo permanente Vale Eso seria para el robo de cuentas Luego tenemos Los macros Que son muy famosos De por si Ya en los videojuegos Pero Praticamente Los macros Ya no se estan permitiendo En la mayoria de juegos Entonces En Warzone Por ende Fortnite Apex Legends Valorant Por usar macros Te pueden banear tambien De forma permanente Asi que eso No seria un baneo injusto Como tal Ya que Los macros Siguen siendo una ventaja Pero No se considera trampa Como tal Y luego esta El unlock tool Esto Exclusivamente Es para Warzone Ya que En Fortnite Apex Legends No existen Este tipo de trampas No existen Tipos de trampas Que te desbloqueen Los camuflajes O skins En cambio Para Warzone Si Esta el famoso Unlock tool Que practicamente Es La trampa Mas peligrosa Que puedes inyectar Tu En Warzone Porque Estas desbloqueando Camuflajes Los cuales Son de paga Los cuales Se tiene que pagar Por obtenerlos Y eso Te va a generar Un baneo Permanente No solo a la cuenta También a la PC Luego tenemos El software RGB Que el software RGB Si se comparte Para todo El tipo de juegos Para Fortnite Para Apex Para la Valorant Para el Warzone Para varios juegos ¿Por qué El software RGB Vale El software RGB Esta diseñado Bajo el mismo Sistema De lenguaje De programación Que un virus O un hack Por ende Tiende a confundir El sistema De antitrampas El sistema De antichit Que usa el juego Tiende a confundir El software RGB Con un posible Virus O con un Posible Warhack Imbot O cualquier tipo De trampas Dos claros Ejemplos Tenemos el MysticLight El RGB Del MSI Para controlar El RGB Este Prácticamente Cuando tú lo instales Te va a tirar Error Fortnite Porque no te va a dejar jugar Hasta que tú Lo desinstales Ya que Lo considera una posible Amenaza Así que yo no recomendaría Instalar este tipo de software De ninguna De ninguna fuerte Ni ningún tipo de 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 método diferente Porque si o si Te va a dar problemas Luego tenemos también El RGB Del Overwolf Este Es más peligroso Ya que este Te va a banear Instantáneamente En cuando tú Lo ejecutes Y tengas abierto Un juego Como Este Warzone Inclusive aquí dice Que está optimizado Para algunos juegos Como Lague of Legends World of Warcraft Y Valorant Pero en juegos Más competitivos Como lo son Warzone Ya no está tan optimizado Y el anti-cheat Lo toma como Un posible riesgo Por eso también Te van a banear Así que Ya saben MysticLight Y RGB Cualquier software De RGB Mucho cuidado Con eso Luego Tendríamos Los virus Vale Posiblemente Si tú eres una persona Que también descarga Muchas cosas de internet Se te haya colado Un virus Te haya infectado La PC Y Hayas entrado O ejecutado Cualquiera de estos juegos Mientras el virus Se estaba ejecutando El anti-cheat Lo malinterpretó Y te han dado Un Banned Permanent O sea Te han baneado otra vez Permanentemente La cuenta Y la PC Eso sería lo mismo Te detectan Como si usabas trampas No hay excusa Ni con el software RGB Ni con los virus Ni con el locktool Ni con macros Ni con robo de cuentas Ni con rebote de spoofer Hay alguna forma De apelar a un baneo Ya que ellos lo toman Como un baneo En general Como si tú De verdad Hubieras utilizado trampas Luego tenemos El baneo Por una compra De PC baneada Esto ya pues Viene siendo un poco Más allá De lo habitual Ya que Muchas personas Cuando les dan Un baneo De hardware Lo que hacen Es vender su PC A un precio Mucho más barato O al mismo Eso da casi que igual Pero La venden Para pues obviamente Comprarse otra Y seguir jugando Esto podría ser Ya sea bien Una PC completamente Baneada O una pieza Con una pieza Me refiero a que puede ser Una memoria RAM Un disco duro Un procesador Cualquier tipo de pieza Que ya venga baneada Podría banearte Toda la PC Como saber Si una pieza O la PC Está baneada La única forma De saber esto Es introduciendo Una cuenta nueva En dicho juego Ya sea Fortnite Apex O Valorant Cualquier tipo de juego Que tú quieras Averiguar en cuál Está baneado Metes la cuenta nueva Y si prácticamente Te deja jugar Más de un día Pues prácticamente La PC está bien La pieza está bien No hay problemas Pero si tú metes Una cuenta De Warzone Y te la banean A las tres partidas Pues prácticamente Es porque esa pieza O esa PC Estaba Permanent Banned Entonces esto sería Más que todo La explicación sencilla Para lo que es Los baneos Injustos O inocentes Esto es lo que Tengo yo entendido Ahorita Por lo que están Baneando más Otra cosa Es que se les engaña Mucho a las personas En el ámbito Del Warzone En el ámbito De un LogTool Ya que He visto que en Facebook Ofrecen mucho El servicio De un LogTool Desbloqueo de camuflajes Por un dólar Por cinco Por diez Y realmente Lo que están vendiendo Son baneos Permanentes Ya que Cuando tú Recibas una cantidad De reportes Aunque tú no usaras Ningún tipo de trampas Aunque tú ya no estés Utilizando un LogTool Aunque tú hayas borrado Los proyectos De un LogTool Vas a recibir Un baneo permanente Y en conjunto Un baneo a la PC Esto es En cuestión de tiempo No se podría decir En veinticuatro horas Un día Cinco días Un mes Simplemente Cuando tengas Un exceso de reportes Vas a ir Baneado Esto sería para Warzone En el caso De otros juegos Como Apex Y Valorant Son un poco más Complicados Y también Fortnite Ya que Ellos tienen Un santichito Un poco más fuertes Entonces por ejemplo Para Valorant Nos quedamos Sin poder Inclusive La opción De usar un Spoofer Porque Para Valorant Definitivamente No existe Tienen de hecho El mejor antichit Ahora mismo Así que Recuerden No estar utilizando Ningún tipo de trampas Para estos juegos Ya que Últimamente Están vareando Por Hardware Y Inclusive A veces Al tratar de Desbanear Estas PCs No se pueden Ya que Algunas PCs Son incompatibles Para desbaneo Y Incompatibles Para el Spoofer Por lo tanto Pues prácticamente Quedan inservibles Para jugar Y se tendría que hacer Un cambio De software Completo Entonces Cualquier duda Cualquier Pregunta Que tú tengas La puedes dejar En los comentarios Aquí en Youtube O Dirigirte A la comunidad De Discord En la que Siempre estamos Jugando A unos canales De chat De voz Tú te puedes Unir Puedes hablar Con nosotros Para que nosotros Te ayudemos Con el tema De baneo Porque prácticamente Ahorita Ha recibido Van mucha gente Ya que con las oleadas De baneos Que han dado Banean a gente Que por supuesto Tenía un log tool Y cosas por el estilo Esto sería todo Amigos Espero que se suscriban Denle like Que nada cuesta Y espero Traer más información Próximamente Traeré más videos Acerca de esto De Shadowbank En el caso De Warzone Y el baneo permanente Fortnite Apex Valorant Y todo tipo De información ¡Suscríbete!